Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Maka y te doy la bienvenida a mi podcast, videoblog, diario de tejido, como quieras denominarle. Me puedes encontrar en Instagram como lachonchina tejedora y en Ravelry como chonchina tejedora. Este es el capítulo número 24, donde yo voy a compartir contigo mi experiencia de tejido, los proyectos en los que he estado trabajando, los que tengo en este momento en curso y aquellos que quiero iniciar prontamente. Yo te hablo desde Castro, es una ciudad que está ubicada al sur de Chile, en la isla grande de Chiloé. Es un lugar hermoso, siempre lo digo y espero que algún día todas las personas, al menos de Chile, puedan tener la posibilidad de venir a conocer este lugar tan lindo y tan lleno de magia. Está bastante helado por acá, si se fijan. Para hoy día tenemos pronosticadas lluvias para mañana, para pasado, para todos estos días y está bastante, bastante helado. Pero así es aquí en el sur, incluso en esta época del año, donde ya tenemos lamentablemente algunas personas damnificadas por incendios forestales, en algunos casos intencionales lamentablemente. Pero bueno, es lo que tiene un país cuya diversidad es tan grande a lo largo de su territorio. Pero ese es otro tema. Ha pasado, yo diría que más de un mes y medio o quizá un mes y medio desde que grabé el último capítulo. No había podido grabar antes, la verdad es que he estado con harto trabajo. Octubre y noviembre fueron meses pesadísimos en el trabajo. Pesadísimos en el sentido de todo el esfuerzo, el tiempo que aquello implicó y obviamente hay un nivel de cansancio, de agotamiento detrás que no me permitía, digamos, tejer. Básicamente voy a hacer algunas otras cosas como fuera del trabajo. Es por eso que en este capítulo tengo cuatro proyectos terminados. Podrían haber sido más quizás por el tiempo, pero como les digo fue bastante, bastante complejo y los que terminé fueron las últimas dos semanas. Así que vamos a partir por el primero. Pero antes de partir por el primero, hoy estoy usando mi cardigan iridicente. Este se los mostré en el último capítulo, o sea, perdón, en el último podcast. Hoy día lo estoy usando. Siento que combina muy bien con el negro. Así que estoy aprovechando de lucirlo porque creo que en el último capítulo no lo tuve puesto, solo se los mostré. Pero la verdad no me acuerdo porque no revisé el capítulo pasado. Otra cosa antes de empezar es que estoy con Bela, con mi perrita y con dos de mis gatos. Así que eventualmente pueden haber algunos episodios de interrupción. Bueno, voy a partir. Aprovechando que tengo un poquito de luz. Hoy es jueves 14 de diciembre. Es por la tarde, yo ya terminé de trabajar. Así es que vamos a aprovechar que se extiendan las tardes últimamente. El primer proyecto terminado que quiero compartirles hoy es el Top Odemira, o Odemira Top, creo que es así. Es un diseño de Cata Rubke que le testé durante fines de noviembre y principios de diciembre. Me demoré poco en tejerlo a pesar del poco tiempo que tuve para hacerlo. De hecho, esto lo tejí en dos fines de semana porque no pude tejer esa semana antes de terminarlo. Entonces lo empecé a fines de una semana X, lo tejí ese fin de semana, la semana siguiente no pude tejer y ya el otro fin de semana entonces lo terminé. Es una polera que se teje de arriba hacia abajo, sin costuras. La verdad que creo que yo no había tejido algo con esta construcción porque lo más, lo otro que tejí fue el su V también, pero era diferente porque este es con un cuello en V, entonces la otra era un poquitín diferente en la construcción. Tiene detalles muy, o sea, el detallito que tiene en el cuello y en el cuerpo es muy bonito y siento que tiene un muy bonito calce, esta polerita, este top. La verdad que estoy muy, muy contenta. En algún minuto pensé que este cuello me iba a quedar así como muy pronunciado o revelador y la verdad es que no. Con los últimos detalles que uno trabaja aquí en el cuello esto se ajusta bastante y en todos los que vi de las chiquillas que testearon el proyecto quedaba muy, muy bonito aquí en esta parte. entonces siento que se asienta muy bien al cuerpo. Yo testé a la talla 5 y no le hice absolutamente ninguna modificación al patrón, salvo que el cierre final, utilicé el cierre sorprendentemente elástico de Jenny pero todo lo demás. El del cuello y el de las mangas está hecho con el que indica cata en el patrón. Como dije este es un diseño de cata rubque, a mí me dio la muestra de tensión con el mismo palillo, con el mismo número de palillos que ella sugiere. Eso quiere decir que lo tejí con un palillo 4 milímetros y los elásticos con 3,5. Como les digo se teje súper rápido. Lo tejí con este algodón que es algodón eco cotton de llanar. Es en un color rosadito. Esta es la etiqueta. Esta es la etiqueta. Trae 220 metros en 100 gramos. Yo nunca sé cómo dar vuelta a la cámara para que ustedes esto lo vean bien. Se me ha olvidado igual preguntarle a Camilo cómo se hace eso. Así que ustedes lo ven al revés. Lo siento. Y ocupe, o sea, esta polerita pesa 260 gramos, lo que equivale a 572 metros aproximadamente. Si se fijan ocupa bastante poco material. Yo te dije una talla 5, o sea que igual es como una talla un poquito grande. Y aún así siento que ocupe poquito material. Este es un algodón grosor de K. Entonces hunde bastante. Este algodón se lo compré... Perdón, he estado con la garganta por el frío. Este algodón se lo compré hace mucho tiempo a la tienda Lana Móvil. Se lo compré cuando recién... Esto lo tengo como del 2020 porque fue de las primeras compras de algodones que hice a Lana Móvil, que fue el primer lugar al que yo le comencé a comprar algodones cuando quería tejer a mi gurumis. Entonces lo tengo de ese tiempo. Ya les dije los palillos a quién le compré el material y cuánto pesa. Estoy súper contenta. No me la voy a probar ahora, pero lo más probable es que en alguno de los capítulos lo pueda tener puesto y así ustedes lo puedan... lo puedan ver cómo queda el calce. No me he podido tomar fotitos con esta polera porque el clima de verdad que no ha acompañado. Ha estado así... No, no, no está como para que me ponga esta polera y vaya afuera y pose. Podría hacerlo, podría hacerlo. Pero la verdad que está bastante helado. Yo soy súper friolenta. Si mi cuerpo toma calor y salgo, se enfría súper pronto. Entonces... Y ha estado un poquito extraña la garganta. Entonces no quiero exponerme. Así que solo tengo fotitos del top en un colgador. Que fue lo que le pude pasar a Cata porque todavía no me pudo tomar fotitos. Ya. Pero eso es con respecto a este top. Primer proyecto terminado. Y que fue el primero que terminé desde que grabé el último capítulo. Y a continuación les voy a dejar un video del segundo proyecto terminado. Porque no los tengo acá. Pero grabé una cápsula. Para mostrarles cómo quedó. Por fin terminé la manta crochet que le estaba haciendo a mi sobrina. Así que ahora les dejo el video corriendo. Hola, ¿cómo están? Este es un clip que les estoy grabando para mostrarles el segundo proyecto terminado. Que tengo en este último tiempo, digo. Desde el capítulo anterior. Y se trata por fin de la manta que le tejí a mi sobrina. O sea, que le comencé a tejer en realidad hace bastante tiempo a mi sobrina. Creo que en el verano. No estoy 100% segura. Pero ya se la empecé a tejer hace bastante. Y por fin. Por fin ya está lista. Quedó bastante grande. A ver, voy a ver si. Si la puedo. No tengo mucho espacio aquí. Vamos a ponerlo acá. Pero quedó bastante grande. Yo pensé que iba a quedar más pequeña. Pero quedó bastante grande. Pesa aproximadamente 3 kilos. Tiene aproximadamente 10 ovillos de queen de revés derecho color amarillo. Color rosado y color uva oscuro. Ya aquí están las etiquetas. Esta es la marca del hilado. Es queen de revés derecho. Este es el color uva oscuro. Que es como un color morado. Este. Aquí lo tengo un poco dado vuelta. Vamos a mostrarlo así. Esta es la etiqueta del color rosado fuerte. La marca de esto es 100% acrílico. La idea es que mi hermana y mi cuñado se la puedan lavar. Meter a la lavadora. Que se yo. Y este es el amarillo aromo. Que es el tercer color que ocupé para trabajar esta manta en punto... Avalorio. Puede ser esta forma de construcción. Que tiene como un zig zag. Así. Tiene un... Ay, ay. Es muy grande. Tiene una denominación que no me acuerdo cuál es. Pero yo busqué un video en YouTube. Hace tiempo. Cuando recién les hablé de esta manta. Les puse el link de cuál es el tutorial. Que yo había seguido para iniciar la manta. Lo partí con amarillo. Y lo terminé con el color morado o oscuro. Y le hice un borde. Porque iba cortando, cortando a medida que iba avanzando. Y le hice un borde. Con el mismo color morado. Para ir escondiendo como todas las colitas. De hecho, ahí se notan algunas amarillas. Estoy cortando en algunos casos. Los excesos para que se vaya como cubriendo bien. Yo se la voy a entregar hoy día. Por eso les estoy grabando este videíto aparte. Quedó muy muy larga. No la medí. Pero perfectamente es la manta de una plaza. Quedó bastante grande. Y me gusta mucho la combinación de colores. Como quedó el amarillo, el rosado y el morado. O oscuro. A ver si es que me puedo levantar. Estuve bloqueando otro suéter. Pero... Quedó bastante grande. No, no alcanzo a mostrarles el final de hecho. Quedó muy muy... Muy grande. Así que se van con ella. Prácticamente 3 kilos de amor. Este es el segundo proyecto que tengo terminado. Después de... De harto tiempo. Nos vemos en el podcast o en otro video. Aún no lo sé. Chao. Bien. Ya habrán visto el resultado. Cómo quedó la manta. No sé si lo mencioné. Creo que... Creo... Porque no... Tampoco lo vi. Pero creo que... Lo tejí... O sea, creo que no menciono con qué número de crochet lo tejí. Lo tejí con un crochet de 8 milímetros. Ya. Así que... Quedó una manta bastante grande. Estoy súper contenta. Al principio pensé que iba a quedar como una manta más chiquitita. Así como tipo... Bajada de cama. Pero no... No, no. Se llama bajada de cama. Ay, no. No me acuerdo cómo se llama. Lo que va como... Lo que uno pone como a los pies de la cama. Pero quedó bastante grande. Se cubre su camita completa. Así que ella ya usa su mantita. Y estoy... Muy contenta por eso. El tercer proyecto terminado de este capítulo. Fue uno que tenía bien... Ah, no. No lo tenía tan bien avanzado. Pero tenía el cuerpo listo. Y este es el Tindafel suéter. No sé si se... Lo estoy pronunciando literal. No tengo idea cómo se... Cómo es la correcta pronunciación. Sino que estoy diciendo de manera literal cuál es el nombre. Tampoco voy a pronunciar el nombre de la diseñadora. Porque es un poco complejo. Pero yo, como ustedes saben, siempre les dejo escrito todo aquí abajo. Toda la información de los proyectos que voy compartiendo con ustedes. Y ya está terminado. Está un poquito arrugado acá porque estaba doblado. Pero ya está terminado, terminado. La verdad es que me gustó mucho cómo me quedó este trabajo de color. Yo creo que es por la lana también. Esto está tejido con 100% lana de revés derecho. Me gusta mucho cómo queda la combinación de colores. Aquí están las mangas y el cuerpo. Yo tenía el cuerpo listo. En el capítulo pasado tenía esto. Que se veía como todo arrepollado juntito porque estaba en un palillo bien chiquitito. Y durante noviembre me inscribí en el tejimangas de la Cindy. Y en esa instancia, digamos, tejí las dos mangas por separado. Este es un suéter que se teje de abajo hacia arriba. Es botón up. Y se teje primero el cuerpo. Después ambas mangas que también se tejen de abajo hacia arriba. Y luego se unen esas tres piezas para continuar tejiendo en circular. El canesú que en este caso tiene trabajo de color. Bueno, desde que... Las mangas me demoré súper poco en tejerlas. Porque puedo haber hecho... Yo siempre les digo que yo no tengo problemas en tejer mangas. En las mangas me demoré súper poco. Pero lo que me demoré bastante fue en unir las tres piezas. Porque tenía muchísimo temor de hacer ese trabajo. Y para hacerlo, digamos, correctamente. Vi varias veces un video que tiene mi querida Nela en su canal de YouTube. Donde ella muestra cómo hacer el ejercicio. Ya, me llamaron. Así que acabo de dejar el teléfono en modo avión para que nadie me interrumpa. Estaba diciendo que para hacer ese ejercicio de unir las tres piezas. Vi varias veces un video que tiene mi querida Nela en su canal de YouTube. Donde ella muestra cómo hacer este ejercicio de manera correcta. Tomando los puntos de la espalda, de una manga, del frente y de la otra manga. Lo fui haciendo conforme a la cantidad de puntos que me decía la diseñadora en el patrón. Debo decir... Debo decir que... No es un patrón que yo sugiera para personas principiantes. Para nada. Porque encuentro que el patrón tiene formas extrañas de darte instrucciones. ¿Ya? No es como el típico patrón. Además que igual es como un poco de estos patrones donde te dice haz tal cosa como tú quieras. O haz tal disminución progresivamente hasta que llegues a tales puntos. No sé. Como ese tipo de cosas. En las mangas, por ejemplo. Como había que ir aumentando. Ella no te decía cada cuantas filas. Te decía como... Aumenta progresivamente hasta que tengas tantos puntos. No sé. Ya, ese tipo de cosas. Yo también les había dicho antes que a mí no me gusta. Esas cosas tampoco no tienes como saberlas antes de comprar un patrón. No se puede porque no se tiene acceso a él. Y este patrón... No lo comprendí bien. Pero parece que tenía unas vueltas cortas en la parte de la espalda. Perdón. Aquí antes de unir las piezas. Y antes de iniciar el trabajo de color. Pero eso no queda claro. Porque ella no te dice que uses short rows. Que uses tal cosa. Las alemanas o las japonesas. O la que sea. No te lo menciona. Entonces nunca entendí bien esa instrucción que era lo que tenía que hacer. Y como no había más vueltas cortas. Porque no había vuelta corta antes del cuello. Después del canesón ni nada. Yo le hice unas vueltas cortas. Muy poquitas en esa parte. Antes de llegar al elástico del cuello. Pero fíjense que lo levantó bastante. Y a Camilo le queda puesto súper bien. No le ahorca el cuello. Le quedó bastante bien. Así que fue yo le agregué ahí algunas vueltas cortas. Para levantar esa parte. Ahora. Dejando de lado todas estas cosas del patrón que la verdad me cargaron. A mí me carga tejer un patrón. Que no es fluido como de tejer. Porque siento que eso igual impacta como en la experiencia de tejido que uno tiene. ¿A ustedes les pasa eso? Que si el patrón a veces está un poco extraño. No es muy claro. Tiene incoherencia o inconsistencia. ¿Les pasa que les afecta como la experiencia del tejido? A mí sí. A mí sí. Y me cuesta después como volver a darle otra oportunidad. Como un diseño de esa misma persona. Porque pienso que pueden repetirse ciertas dinámicas. Ciertas formas de diseñar patrones. Entonces como que eso me desencanta. Pero lo que me pasó positivo con este suéter. Fue que me obsesioné con el canesú. Lo encontré demasiado entretenido. Todo el trabajo de color. Y lo hice en nada. O sea porque lo único que tenía era tomar esto. Y seguir avanzando. Porque estaba muy muy entretenido de tejer. Y sentía que me estaba quedando tan bonito. Con una tensión tan bonita. Aquí no subí palillo. Mantuve el... Lo tejí con 4,5 y 3,5 este. 4, 3,5 para todos los elásticos. Y 4,5 para todos los demás. Y me encantó. O sea me gustó mucho. Mucho trabajar este gráfico. Y encuentro que quedó súper súper bonito. Incluso antes de bloquear se veía muy parejito. Que yo siento que era algo que no me había pasado antes. Pero creo que tiene mucho que ver con la... Perdón. Una pelusa. Que tiene mucho que ver con la lana. Que donde es más rústica quizás agarra mejor... Se agarra mejor las fibras. Digamos cuando tú vas tejiendo en esa técnica. Así que estoy contenta en general con el resultado. El proceso como les digo en algunos momentos fue un poco difícil. No tan agradable. No tan agradable. Pero cuando ya tenía que tejer el trabajo de color fue súper entretenido. Me demoré nada en tejerlo. Y Camila igual está súper contento con el suéter. Y ahora yo tenía que grabar podcast para que él ya pudiese usarlo y todo lo demás. Así que este es el tercer proyecto terminado. Como les dije, este lo tejí con 100% lana de revés derecho. Con gul de revés derecho. Este es un hilado grosón arán más o menos. Tiene 160 metros en 100 gramos. Y ocupe como color principal el negro. El color negro. Y como color de contraste el color pasto. ¿Ya? Que es un verde muy bonito. Les voy a mostrar lo que me quedó. Me quedó esto del negro. Y me quedó esto de un ovillo de verde. Yo había comprado dos de este verde pasto. Pero me quedó esto y otro completo. Y eso es... Les digo al tiro. Ocupé 450 gramos del negro. Lo que es aproximadamente 720 metros. Y 50 gramos del color verde pasto. Lo que vendrían siendo 80 metros de ese hilado. El color negro se lo compré a la Dani. Que antes su cuenta se llamaba el Emporio del Tejido. Ahora tiene otro nombre. No me acuerdo cómo es que se llama la cuenta. Pero creo que para el capítulo pasado busqué la cuenta en Instagram. Y ya no la encontré. Y creo que otro día vi una publicación de ella. Y ahí vi que como que le había cambiado el nombre. Pero ahora no me acuerdo. Si lo encuentro lo pongo por acá. Pero creo que la Dani ya no está vendiendo hilados. De momento. ¿Ya? Y de este color verde pasto. Ah, ya les dije. Ya les dije cuánto había ocupado. Y esta la compré en revés derecho directamente. Cuando tuve que hacer una compra. Por otra cosa. No me acuerdo por qué. Ahí aproveché de pedir este verde. Porque solo tenía el negro. En principio Camilo quería un suéter negro solamente. Y después conversando, viendo diseños, qué sé yo. Le gustó ese. Y por eso necesitábamos un color de contraste. Y él eligió ese verde. Y encuentro que queda muy bonito. Así que. Este entonces es el tercer proyecto terminado. Me encanta. Me encanta como se ve el canesú. Me gusta la combinación de colores. Encuentro que se ve muy bonito. Y finalmente. Uy, me voy como un poco cerca de la cámara. El último proyecto terminado. Es. Vamos a moverlo un poquito. Porque se estaba. O sea. Ya se terminó de bloquear. Se estaba bloqueando. Pero ya está lista. Es. Mi versión de la polera. Mi enredo. Que me encanta. Me encanta. Yo creo que va a ser uno de mis outfits más usados este verano. La verdad es que el material, el diseño, todo me gusta. A mí me encanta. Este es un diseño de Rina Leighton. A mí me encantan los diseños de la Rina. Me encanta como la Rina escribe los patrones. Es un placer. Tejer. Encuentro esos patrones que están tan bien escritos. Tan bien detallados. Con lo preciso. Con lo que se necesita del patrón. O sea. No hay nada de más. No hay nada de menos. Está todo ahí. Así que. Es genial tejer de la Rina. Así que. Este es mi cuarto proyecto terminado. Difícilmente le voy a poder usar estos días. Y tomarme fotos. De hecho. Ni siquiera le he podido tomar fotos todavía a la polera agua de la Rina. Que mostré en el capítulo pasado. Eso estoy. Estoy contenta. Estoy muy contenta. Hice algunos cambios. En este diseño. Pero no en. No en el cuerpo ni nada. Sino que no tejí todos los motivos. Hacia abajo. Porque quería. No quería como que se me viese. Se me viese a ver algo por ahí. Y encontraba que me estaba quedando. Muy largo el canesú. Y por la amplitud del cuello también. Entonces. En esta oportunidad sonita. Decidí que no voy a cerrar el cuello. Me la probé. Ayer. Y me gustó. A pesar de que es un cuello amplio. Me siento cómoda con ese cuello amplio. Me gusta como me queda. Así que lo voy a dejar así. No lo voy a cerrar. Y voy a usar así. Mi polera. Lo tejí con. Flowers. De. Me voy a acercar de nuevo a la cámara. Con. Flowers. Janart. Este es un hilado que trae. Mil metros. En 250 gramos. Ahí está enfocando. Y yo ocupé. 160 gramos. Lo que equivale aproximadamente. A 640 metros. Si se fijan. También. Una polera. Con súper poquito material. Me sobró todo esto. Eso sí. Son. 90 gramos. Aproximadamente. Así que ahí. Tengo que ver. En qué lo puedo. Ocupar. Quizá un chalcito. Una madeja. Para regalar. No sé. Ahí lo tengo que ver. Ay. Se me estuvo arrugando. Así que. Eso. Bueno. Algo que me ha estado pasando. Que me pasó. De lo de mi. No sé si se dieron cuenta. Y acá también me pasó. Aquí tuve que. Retomar unos puntos. Con crochet. Porque había tomado mal la hebra. Había tomado como. No sé. Una parte de la hebra. Completa. Entonces después. Con el crochet. Lo tuve que. Lo. Deshice los puntos. Y lo volví a levantar. Pero me quedó una cicatriz. Si se fijan. Ahí se nota. Y uno la va acercando. Y ahí se nota. Y en el o de mira. Ahí vamos a. Que no sea tanto movimiento. Y en el o de mira. También me quedó la cicatriz. Que es. Aquí. Este fue más largo. Así porque me equivoco. Me di cuenta más abajo. Entonces. Esa cicatriz. Se me ve. No recuerdo. Que antes se me haya visto. Eso. Cuando lo he hecho. No sé si ese era el material. Que es algodón. Ese era. Claro. Les dije. 100% algodón reciclado. Este es 50 y 50. Algodón. Y pack. Que es un acrílico. Entonces. No sé si tiene que ver con esto. Como les dije. Este está. Recién saliendo de. El bloqueo. Por ende. No le he escondido todavía. Las hilachitas. Pero lo haré hoy. Mientras edito este video. Eventualmente. Y lo tejí. No sé si les dije. Pero lo tejí con palillos. 3,5. Para los. Elásticos. Y 4. Para el cuerpo. Como les dije. Me he dado cuenta. Que tengo una tensión. Bastante apretadita. Y esta polera. No pide tantos puntos. No me acuerdo. Cuál era la tensión. Pero. Fui jugando. Ahí con el tema del palillo. Porque a mí me daban. Muchos más puntos. Aunque les parezca increíble. Que los que decía. La reina. Con el palillo. Que estaba. Sugiriendo. Ella tejer. La polera. Así que bueno. Cosas que pasan. Esos son. Los proyectos. Terminados. De este capítulo. Creo que no me faltó. Decirles. Nada. De ninguno. De lo que tengo anotado. Así que. Si me. Si me faltase algo. En el de la manta. Que grabé. Ustedes saben. Que siempre también. Les dejo notitas. Ahí en el. Cuando edito el video. Y ahora. Vamos a pasar. A la sección. De proyectos. En proceso. Voy a. Tenía un orden. Aquí. En la libretita. Pero vamos a ir. Así. No más. Ya. Bueno. El primero. En proceso. Es uno que está. En proceso. Hace rato. Que les. He ido mostrando. En no sé. Cuántos capítulos. Ya. Pero que le pude dar. Algunas vueltitas. Estos días. Que he podido. Como. Tejer un poquito. Que es. El sipila. De Caitlyn Hunter. Ahora lo tengo. En un cable. Más largo. Del. Del que tenía. La otra vez. Y. Esto es. Lo que. He avanzado. Desde el último capítulo. Igual. He avanzado. Algunas vueltitas más. No sé cuántas. Pero. Ay. Ay. Se enredó. Algunas. He avanzado. Así que. Eso es. Lo que llevo. De mis sipila. No sé cuándo. Lo voy a terminar. Porque. No sé. Si este es. El cuarto capítulo. En que lo muestro. El pobre. Lleva muchos meses. Desde que está montado. Eh. Pero me gusta mucho. Me encanta. Esta combinación. De colores. A ver. No sé si me lo puedo poner. Vamos a ver. Así puedo. Ay. Ahí voy. Con mis sipila. Siento que este suéter. No me lo voy a sacar. Pero por nada del mundo. Porque me encantan. Los colores. Como están. Quedando. Son de todo. Mi gusto. Eh. Y eso. Estoy contenta con mis sipila. Algún día lo terminaré. Porque voy avanzando. De muy a poquito. A veces tejo. Dos vueltas en un día. Igual se me hace. Eh. Un poco lento. Tejerlo. Y me he dado cuenta. Que. Cuando tejo. Trabajo de color. Con palillos metálicos. Se me resbalan. No sé si es por la lana. Que es. Merino. Eh. Merino fingering superwash. No sé si es por eso. Que se me resbala tanto. Pero. Ay. Como que. Se me caen los. O sea. Se me resbalan mucho. Los puntos. Y eso. Así que te deja más lento. Esta es la que estoy usando. Estoy usando. Una lanita. Tuanis. Eh. Cajulanas. Como color principal. Y. El otro es de. Casa mi enredo. Ya. Esto. Se lo he mostrado varias veces. Así que. Vamos a dejar esto por acá. Ay. Perdón. Porque se me cayó el ovión. Pero mejor lo voy a recoger. Ya. Primer proyecto en proceso. Segundo proyecto en proceso. Que este lo monté ayer. Había hecho la libretita. Para ir en orden. A como estaban en proceso. Pero bueno. Tuve que cambiar aquí un poco. Donde iba a grabar primero. Así que bueno. No me resultó. El. Eh. El siguiente proyecto. En proceso. Son. Eh. Los. Elia Sock. De. Jo and Fosy. De. Joseline and Fosy. Su cuenta de Instagram. Es. Jo and Fosy. Si no me equivoco. Jo and Fosy needs. Algo así. Bueno. En cualquier caso. Se los voy a dejar enotaditos. Aquí. Aquí. Como es el nombre. Y la cuenta. Ya. Estos son. Esta es mi versión. Ay no enfoca. Esta es mi versión. De los. Elia Socks. Eh. Estoy muy contenta. Porque. O sea. Llevo nada. Obviamente. Pero estoy muy contenta. Porque. Es el primer. La primera vez. Que logro montar. Calcetines. Por la punta. Así que. Me siento muy orgullosa. Siento que ahora ya nadie me va a parar con calcetines. Así que. Quiero terminar pronto este par. Para hacerle a Camilo. Uno también. Partido de abajo. Porque a él también le gustan los calcetines largos. Los otros calcetines que le hice. El diseño de la Cindy. Partían de la caña. Y como no sé calcular bien. O sea. Como. No sé cómo se calcula. Como para que tú puedas usar. Optimizar. Digamos. El máximo del material. Entonces. Ahora. Le voy a montar unos así. Desde la puntera. También. Cuando yo termine los míos. Eso es lo que llevo. Este marcador. Es uno de los que me regaló. También. Me regaló. Anita. 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 Bueno. Si lo estoy diciendo mal. Lo voy a poner acá. Es una niña. A la que vi en la expoteje. Que me regaló hartas cositas. Y las he estado usando. Harto. Los marcadores que me dio. La bolsita de tela. A mí me gusta mucho eso. Si me dan un regalo. Como dar alguna utilidad. Usarlo. Y todas las cositas que ella me dio. Ya las reutilicé. Y las estoy. Usando en distintas cositas. Y este es un marcador. De los que ella me regaló. Lo estoy tejiendo. Con. Un ovillito de opal. Que le compré. Hace tiempo. A la camis de cajú. Estos son los colores. Aquí está. Con la Anita opal. Y mi idea es. Utilizarlo lo máximo posible. Estos calcetines. Elia Sock. Son cortos. Son como del tobillo. Pero yo los quiero hacer. Largos. Entonces. Quise partir con este. Porque era un patrón que yo tenía. Este creo que me lo regaló la Jo. Porque yo le compré los otros. Que otros que ella tiene. Unos que tienen como unos caladitos. Y quise partir con este. Yo creo que no hay problema. En que haga la caña más. Larga. O si. No, no sé. Yo creo que es como llegar. Y seguir tejiendo. Si no es así. Y tengo que hacer alguna otra cosa. Que agradecería que me ayudaras. Si es que. Lo sabes. Pero según yo. Sería como el lugar de tejer el elástico. Cuando llegue como donde me diga ella. Seguir tejiendo. Espero que así sea. Así que este es mi proyecto. Este lo monté ayer. Ayer miércoles en la noche. Estoy muy contenta. Lo hice viendo un video de Belén. De tejer en inglés. Lo hice a la primera. Lo había intentado antes. Muchas veces. Cuando la Jó recién me regaló este patrón. Yo quería montar calcetines desde la puntera. Lo intenté ese día. Así mucho rato. Y no pude. Entonces. Ayer. Anoche me salió a la primera. Y lo quería montar. Porque ya terminé la sección de aumentos. Entonces ahora. Lo que tengo que hacer. Y me quedó bastante bonito. Y ahora lo que tengo que hacer es. Guagua. Mi perrita está soñando. ¿Bela? ¿Bela? Ahí está. Entonces ahora lo que tengo que hacer es. Tejé recto el calcetín. Por los centímetros que me tengo que medir. Que no lo he hecho. Y lo quise montar. Porque los voy a llevar a una junta de tejedoras. De acá de Castro. Que tengo hoy. Así que un proyecto chiquitito. Algo sin pensar. Quería. Quería tener. Porque. Ahora van a ver. Los proyectos en proceso. Que no tengo nada. Como para tejer. Derecho. 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 Y estuve a punto de montar un proyecto más grande ayer. Pero al final después no lo hice. Así que me quedé con los calcetines. Tercer proyecto en proceso. Es el Caléndula Wrap de Catherine Smart. He seguido avanzando. Pero he seguido avanzando. Con derechos solamente. No he hecho nada más. ¿Cuál es el derecho? Está más largo de lo que vieron ustedes en el último capítulo. Pero no he podido avanzar nada más. Este me da cosita llevarlo a la junta. Porque como tiene este mohair. Seda. No sé. Como que lo encuentro más delicadito. Y me da como cosita llevarlo a la junta. No sé. Este igual. Se los había mostrado también en el capítulo pasado. Lo estoy tejiendo con lanitas de Janis. De tejedora Chile. Palillo es 3,75. Los calcetines los estoy tejiendo con 2,25. Quiero que me queden bien apretaditos. Así que este es el tercer proyecto. Les voy a mostrar solo los que he estado haciendo cosas. Porque por ejemplo el Snowy Forest está congelado. No he hecho nada, nada, nada. En el intertanto. Monté otra cosa. La verdad que ya no me acuerdo por qué llegué a montar esto. No sé si fue porque lo vi que lo había sacado. O porque quería otro cardigan. No tengo idea. Creo que fue porque lo vi que lo sacó. Y me gustó y lo quise montar. Revisé las lanas y lo monté. Y se trata del The Traveler Shell de Andrea Mowry. Saben que en uno de los podcasts que vi hace algún tiempo. Le decían Andrea Mowry o algo así. Por la pronunciación del apellido será. Yo siempre le he dicho Andrea Mowry. No sé si cuál será. Andrea Mowry. No sé. Ya. Este es mi versión del... Pucha, se quema un poquito con la luz de la ventana. Esta es mi versión del The Traveler Shell de Andrea Mowry. Les voy a dejar una fotito del diseño por acá. Lo estoy tejiendo con la neta fingering. Merino fingering superwash. Del Frank Denbaimux. Que lo conocí también en la expo. Dije, qué hombre más amoroso. Yo quería hace tiempo probar las lanitas de él. Y justo ese día... Pucha, está súper quemado. Justo ese día pude pasar... Ahí, ahí, ahí. Justo ese día pude pasar y elegí estas lanitas. Que obviamente ya están ovilladas. Ahí está todo ese armado. Que son estas. Ahí. Que son estas y con estas decidí montar ese proyecto de Andrea. Y estoy contenta. Ustedes no lo creen. Pero aquí hay bastante tiempo invertido. Lo que pasa es que este cardigan. Al igual que el diseño que tiene como gorrito. Tiene hartos puntos de revés. No digamos que es mi favorito. Entonces lo he estado tejiendo lentamente. Yo tengo una tensión similar a la de Andrea Mowry. Lo estoy tejiendo con un palillo 3.75. Ya tenía hecha una muestra. Entonces creo que subí un 0.25 a lo que indica ella. En el patrón. Y este es mi avance. Lo estoy tejiendo con 3.25 para los elásticos. Y 3.75 para el resto del cardigan. Y es... Es un cardigan que se teje de abajo hacia arriba también. Debajo hacia arriba. Después se une los paneles del hombro. Y después se tejen las mangas en circular. Pero ahí ustedes van a ver la fotito que yo ya les debo haber puesto. Para que vean el cardigan. Así que eso. Esto es lo que llevo de este diseño. Otro proyecto en proceso. Vamos a dejarlo por acá. El otro proyecto que también es nuevo. Que monté durante estos días. Es el Shine de Camille. De Camille Rojas. Camille Knit. Porque estoy en modo polera. Entonces quiero tejerme hartas poleras. Ya. A ver. Bien estiradito. Este. Así lo llevo. Este es un hilado que tiene como brillitos. Entonces. Como el hilado tiene brillitos. No quise ponerle mostacillas. Esto es lo que llevo de mi Shine. Que no va a ser suéter. Va a ser polera. Por eso lo estoy tejiendo con estos hilados. Y es un hilado más gordito. De lo que recomienda Camille en el diseño original. Yo estoy haciendo algunos ajustes. En relación a la cantidad de puntos. Empecé tejiendo la talla 5. Pero voy a terminar con la talla 3. Después. En el otro capítulo. Les explicaré bien lo que. Lo que estoy haciendo. Pero creo que los aumentos. En alguna parte de acá. No me estaban acomodando como bien bien. Entonces. Por eso estoy haciendo esos ajustes. A pesar de que la muestra me dio. Con este hilado. Y estos palillos que estoy usando. Que son de 4 milímetros. Ahí está la hebrita brillosa. Lo estoy tejiendo con. Elegance. De llanar. Esto es. 88% algodón. Y 12% Y 12% Metálico. Dice. Algo material metálico. Ya. Con este lo estoy tejiendo. Este lo compré en el verano. En Casa Ni Enredo. Cuando fui a conocer el local de la LIS. Y como les dije. Lo estoy tejiendo con palillos de 4 milímetros. Así que. Ahí voy. Ahora me falta una vuelta de aumentos. Y de ahí sigo trabajando en el gráfico ya. De las mangas. Porque lo demás ahora ya es solo derecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya el otro que tengo es. Vamos a sacar esto. Para acá. Este es el suéter. Que le estoy haciendo a mi madre. El. De Fisherman's. Fisherman's. Suéter. De Vanessa Pelliza. 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 Creo que se pronuncia. Es este. Igual. He estado avanzando en él. De hecho. Ya voy a. Estoy a puertas de separar. Mangas. Este sí que está en un palillito apretado. Así que no voy a poder estirarlo mucho. Pero. Esto es lo que llevo. Llevaba bastante menos el capítulo pasado. Ahora tengo que hacer unas poquitas vueltas más. Separar. Cuerpo de mangas. Y. Las mangas. Es solo derecho. Y el cuerpo. Continúa con este motivo. Aquí ya terminé. Una repetición de ese motivo. Ahí. Del panel central del suéter. A ver. A ver. Ahí sí. Pucha. Perdón. Ahí está. Ya repetí una vez ese motivo. Ahí está. Y eso es ahora lo que debo seguir repitiendo hacia abajo. Con las bubbles. Esas trencitas. Y ese punto arroz que tiene ahí en el centro. Mi objetivo es tenerlo listo para navidad. Así que vamos a ver si eso resulta. Espero que sí. Lo estoy tejiendo con colors de revés derecho. Con una hebra de este color lila. Y con una hebra de este color lila. Y con una hebra de este angora gold. De Alice. Aquí. Así que ahí estoy. Lo estoy tejiendo con palillos de 6 y 7 milímetros. Pero eso igual ya se los debo haber mencionado en el capítulo pasado. Aquí estoy utilizando los palillos de la línea Mindful. Que le compré a la Marcia la otra vez para probar. ¿Qué tal? Y bastante, bastante agradables para tejer. Como les dije. En el Novo y Forest no he avanzado nada. Lo otro que he estado haciendo. Es que he estado tejiendo cuadritos de granis. Para las campañas. Que lamentablemente como les decía al inicio del video. Se van a volver a activar. Aquí tengo listos algunos. Creo que estos se los mostré. El capítulo pasado. No me acuerdo. No me acuerdo si se los mostré. Pero tengo aquí. Y varios que están listos. Y tengo algunos otros adentro. Adentro en el living. Ahí. Ya he estado tejiendo cuadritos. Para ayudar a las campañas que se van a activar ahora. Entonces. Ya les hablé del de Vanessa. Sepila. El Traveler. El China. El Caléndula. Y los Elia. Seis proyectos en proceso. Ahora. En los proyectos que quiero tejer. Mandé a comprar. Tengo bastante lanita ahí arriba. Pero. Mandé a comprar. Dos madejitas de fingering. Para tejerme. El Last Dance de la cata. Porque lo quiero hacer con este mohair. Que tengo por aquí. Pero. Siento que no tengo nada. Que le combine a este mohair. Entonces. Le mandé a comprar unas lanitas a Dayanis. Que tienen. Unos speckles. Que son de este color. Entonces. Con eso. Lo voy a tejer. Así que. En cuanto me lleguen esas lanitas. Voy a. Voy a montar el Last Dance. Que lo voy a hacer versión polera. Y con franjas solamente en el Canesú. Quiero montar la polera Javiera de la Reina. Estoy en la duda. Si hacerlo con. Ese color. Que es como un color salmón. O. Crema. Nude. O nude. Creo que se pronuncia. O si hacerlo con alguno de la carito. Voy a correr por acá. Con este. Este. O ese gris que está allá arribita. Porque esos tienen merino y algodón. Entonces. Creo que puede ser una fibra. Bastante cómoda. Para. El verano. Acá en el sur. Así que. Voy a ver. Con cuál. La monto finalmente. Pero voy a montar. Esa polera Javiera de la Reina. Quiero montarme. Quiero tejerme una polera negra. Igual que una. Lanita merino negra. Que tengo de la. De Nikki. Diyu. Pero no sé. Qué diseño todavía. Ahí lo estoy. Pensando. Hay uno de las pequeñas tejedoras. Que me gusta harto. Que es con canesú circular. Y creo que abajo. En la parte de abajo. Tiene un detalle. Le voy a dejar una fotito por acá. Esa es una de las alternativas. Que estaba pensando con el negro. Quiero tejerle unos scrunchies. A la. A mi sobrina. La Isi. De los que tengo. De la Andrea. Tejiendo cielos. Así que yo creo que me voy a poner a hacer algunos scrunchies. Para darle también. Y tengo que montar. No sé si lo voy a hacer antes de este capítulo. Porque la tengo que entregar en. En marzo. Ay no sé si lo puedo decir acá eso. No. No. Creo que no puedo decirlo. Porque existe posibilidad de que. Para la persona que sea esto. Vea esto. Así que no. No lo voy a decir. Lo acabo de pensar. Así que no. Y. En recomendaciones. Misceláneas. Tengo lo siguiente. Si tú no quieres escuchar. No te interesan las recomendaciones misceláneas. Ni nada. No hay problema. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por haber. Por haberme permitido acompañarte una vez más. Pasar un rato. Juntas. Juntos. Etcétera. Te dejo un gran abrazo. Y nos vemos en la próxima. Si tú te quieres quedar. Y quieres escuchar estas recomendaciones. Pues ahora te las digo. Creo que el capítulo pasado no les di ninguna. Porque se me olvidaron. Digamos. No las anoté. Y se me fueron completamente. Pero ahora las anoté. No todas las que tenía pensadas. Pero. Fui revisando. Digamos. Lo que había visto. Y. Esto lo vi. Antes creo del capítulo. Ya lo había visto. Va el último capítulo. Vi el cuerpo en llamas. Que es una serie en Netflix. Protagonizada por Úrsula Cordero. Creo que si es el apellido. Es una actriz española. Muy conocida por su rol de Tokio. En la casa de papel. Y esta historia. Esta serie. Está basada en. El caso. De Rosa Peral. Como autora intelectual. Del asesinato de su pareja. En España. El cual. Supuestamente fue. En colaboración. Con. Un amante. Que ella tenía. Digo supuestamente. Porque la serie. Está hecha. En base a lo que fue. El proceso judicial. De ese caso. Y a todos los supuestos. Sobre los cuales. Se tomó. Se tomaron. Todas las determinaciones. Que llevaron. A la sentencia. Que le dieron. A ella. Y a. Esta otra persona. Que no recuerdo el nombre. Pero que. Era su. Su amante. O algo así. Ellos tenían como una relación. Desde hace mucho tiempo. Luego. A propósito de esa serie. Y porque a mí. Siempre me interesa. Ver las distintas caras. De la moneda. En Netflix. También hay una serie. Que se llama. Las cintas. De Rosa Peral. Que. Que digamos. Está narrada. Desde la perspectiva. De. De muchas. Personas. Que participaron. En el proceso judicial. Está. Está el juez. Hay abogados. Hay periodistas. Hay familiares. Incluso. La misma Rosa Peral. Aparece. En. En este documental. Donde. Donde se habla. Acerca de. Lo que sucedió. El asesinato. La muerte. Pedro. No me acuerdo. El apellido. De la persona. Asesinada. Pero se cuenta. Como con otra perspectiva. Digamos. Un poco más objetiva. Lo otro. Es una serie. Es una ficción. Y la serie. La ficción. Está basada. Completamente. Como digo. En lo que fue. El proceso judicial. En las cosas. Que se tomaron. En consideración. En aquellos. Antecedentes. Que se sopesaron. Y en el perfil. Que. Crearon. Sobre. Rosa Peral. Que la verdad. Después de ver el documental. Uno dice. Que lata. No. Yo no digo. Que lata. O sea. Yo no digo. Que ella no haya asesinado. A su pareja. Etcétera. Lo que yo digo es. Como. En este tipo. De procesos. O de procedimientos. Que debiesen siempre. Estar como. Ser completamente objetivos. Como tornan. Ciertos escenarios. Ciertas características. De las personas. Como justificantes. De ciertas decisiones. Que puedan tomar. Y en eso. Yo no estoy de acuerdo. Porque. Sobre ella. Crearon un perfil. No necesariamente. Ajustado. A ver. Cómo lo digo. Ajustado. Ajustado. Como al crimen. Que se cometió. De ella. Crearon. Un. Un personaje. Un personaje. Rodeado. De prejuicios. De información. Que no era para nada. Relevante. En el proceso. Que tenían que ver. Con aspectos íntimos. De Rosa. Y con esos aspectos. Justamente. De los que yo no estoy. De acuerdo. Pero bueno. Si ustedes quieren ver. De qué se trata eso. Fue un caso bien connotado. Digamos. Por cómo se vio. Todo. Está esa serie en Netflix. Se llama. El cuerpo en llamas. Y el documental. También. Las cintas de Rosa. Verá. Luego. Vi una. Esto no sé. Si es serie o película. Creo. Es una película. Se llama. Now Here. De. También está. En Netflix. Y. La protagoniza. La protagonista. De un cuento perfecto. Que fue una. Serie. De las que yo le hablé. El capítulo. Pasado. O antepasado. Es española. También. Esta cinta. Y. Es. Muy buena. La película. A mí me gustó mucho. Y narra la experiencia. O sea. Es una. Realidad. ¿Cómo se llama? ¿Este género? Se me acaba de olvidar. Pero. Parte. Una realidad. Supuesta. Como en el futuro. Digamos. En España. Hay cierto. Escenario. Político. Social. Que obliga. A que los protagonistas. Deban salir. De su. Hogar. Y. Deban. Pagar. Como para huir. Y salir. De. Del país. Y cuando. Ocurre. Ese. Ese. Hecho. Digamos. De la. De la huida. Suceden. Algunas cosas. Que. Hacen. Que ella. Se encuentre. En un momento. En un búnker. En medio del océano. Entonces. La película. Narra. Y ella. Estando embarazada. Un embarazo. A término. La película. Narra. Toda esa experiencia. De esta protagonista. Para poder sobrevivir. En este escenario. En medio de la nava. Es muy muy buena. La película. La otra. Que les quería recomendar. También es una película. Se llama. Secuestro en directo. Trabaja. El protagonista. De. El actor. Que interpretó. Que interpretó. A William Wallace. En corazón valiente. Hoy se me acabo. De olvidar el nombre de él. Y es súper conocido. Se lo voy a poner por aquí. Porque se me acaba de irte la lengua. Es muy buena. La película. O sea. Te mantiene expectante. Todo el tiempo. Y tiene un desenlace. Que uno. No se esperaría. Para nada. La verdad. Es que es muy. Es muy buena. La película. Es un poco. O sea. Hay que tener. Digamos. Paciencia. Podría ser. Como para algunas escenas. De la. De la película. Porque uno quiere. Asesinar. Al menos yo quería. Ahorcar al protagonista. Al personaje principal. En realidad. Que es este. Que les estoy diciendo. Pero tiene un desenlace. Que me dejó contenta. Así que. Se las recomiendo mucho. Para pasar el rato. Tejiendo. Y finalmente. La última película. Que vi. Que les quiero recomendar. Que vi el fin de semana. Se llama. Dejar el mundo atrás. Está protagonizada. Por una. Una de las protagonistas. Es Julia Roberts. A mí me encanta ella. Me encanta todo lo que está. Siempre trabajo. Siempre trato de ver. Todos sus trabajos. Es muy buena la película. Tiene un muy buen desarrollo. Tiene una trama. Muy interesante. Pero no me gustó. El final. De la película. Como termina. Se desprenden. Muchas cosas. Pero da la sensación. De que quizá. Viene una segunda parte. Eso. En relación. A las. A las recomendaciones. Y a los libros. Les quiero recomendar. Nuestra parte de noche. De Mariana Enríquez. Qué tremenda que es Mariana. A mí me encanta. Me encanta. La pluma de Mariana. Me encanta. Como escribe. Me encantan los personajes. Que crea. Me encanta. Que yo siento. Que ella es una escritora. Que. En los que tú puedes. Conocer la. Tan a profundidad. La mente. De los personajes. Es como. Cómo esta tipa. Cómo esta galla. Logra. Crear. Algo así. Como. Ay no sé. Es que a mí me encanta. Yo. Admiro completamente. El trabajo de Mariana. La sigo desde. Hace harto tiempo. Y ahora. De hecho. Estoy leyendo un libro. Que se llama. Los peligros. De fumar en la cama. Que es un relato. De cuentos. También de ella. Obviamente. En su estilo. Estoy en la mitad del libro. Y estoy así. Porque. Como que. Cada cuento. Es como. Cómo esta galla. Tiene esa cabeza. No sé. En su estilo. Como digo. Mariana escribe. Un poco de terror. Un poco de terror psicológico. No. No es terror psicológico. Pero es como un poquito de. De terror. Pero no es como el terror de Stephen King. Es. Eso también tiene un género. O ya. No me acuerdo de nada. Lo lamento. Pero. Recomiendo mucho. Nuestra parte de noche. De Mariana Enríquez. Tiene una trama. Muy muy interesante. Está todo muy bien. Hecho. Digamos. El relato. Desde que inicia. Hasta que termina. Y quedé tan rayada. Con el final. Que. Lo revisé. Más de 20 veces. La última parte. Porque yo decía. O sea. Entendí algo. De cómo terminó. Y de qué fue. Qué fue lo que pasó al final. Pero como que quedé así. En shock. No sé si les pasa a veces. Cuando leen algo. Entonces dije. Ya habré entendido bien. Entonces volvía de nuevo. A la última parte. Y ahí lo cerrada. Decía. Ya pero. Era de verdad. Este como que. Porque es como un poco increíble. Lo que pasa al final. Y era como que. Lo tuve que releer. Muchas veces. Para convencerme. A mí misma. De que. Misma. Efectivamente. Eso es lo que pasa al final. No te lo estás imaginando. Eso es lo que sé. Eso es lo que pasa. Digamos. Eso me pasa con los libros de Mariana. Me encanta. Ella. Como escribe. Y ella también. Como es. Me gusta mucho. Eso es todo por hoy. No les voy a hablar de expoteje. Porque eso fue a inicios de noviembre. Pasó ya harto tiempo. Compré algunas cosas. No pude lamentablemente pasar por todos los stands. Me habría encantado. Pero justo. Me acompañó mi mamá. Teníamos otros compromisos familiares. Así que no. No pude visitar todos los que quería. Pero al menos compré en algunos lugares. Le compré unas lanitas a la Oli. Le compré a la Ángel de Malanas. Le compré. Al Fran de. De Bike Moos. A mi querida Marcia. También de la Nalan. Le compré caña de azúcar. Para probarla. Porque me quiero hacer una polerita con ese material. Me compré unos aritos Clepia. También. Y. Me compré. Esta maravilla de aritos. Miren que maravilla de aritos. A mi querida Fran. De Casa de Opio. Es que es tan hermoso. El trabajo de la Fran. De verdad. Tan hermosito. Y estos aritos. Son mis favoritos. Los uso prácticamente. Todos los días. Y ahora le voy a comprar. Otros aritos. También. De otro diseño. Que sacó. Así que. Eso. Estoy muy feliz. Con mis aritos. De. La Fran. Les mando. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Por estar aquí de nuevo. Por hacernos compañía. Gracias a todas las personas. Que siempre me dejan un comentario. Que me dejan una manito arriba. Que comparten. Este podcast. Cuando lo están viendo. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. A todas las personas. Que me abrazaron. Y me entregaron. Tanto cariño. En la expoteje. Mi mamá. Estaba. Estaba sorprendida. De la cantidad de gente. Que me conocía. Que me. Que me quería. Dar un abrazo. Que quería tomarse una foto conmigo. Así que. De verdad. Muchísimas. Gracias. Por todo ese cariño. De verdad. Que es muy. Muy bonito. A mí me hace. Muy feliz. Así que. Nada. Que todo ese cariño. Y ese amor que entregan. Se le retribuya. También a ustedes. De distintas maneras. Desde los distintos círculos. Que cada uno tenga. Y desde las distintas formas. Que también puede darse. Ese amor. Y ese cariño. Les mando un beso. Un abrazo gigante. Y nos vemos. En algún momento de enero. Espero. Otra cosita. Que quería decir. Antes de terminar. Que me acabo de acordar. Es que. Me ha preguntado gente. Si voy a hacer. El vlog day. En enero. Nuevamente. Y yo creo que no. Que este año. No lo voy a hacer. Pero no lo sé todavía. Lo estoy. Lo estoy. Evaluando. Estoy esperando. En realidad. Una cosita. Ahí entre medio. Si hay algo que no pasa. Voy a tener entonces. Los vlog day. Nuevamente. En enero. Que es como este desquite. Para quienes. Esperan. Como un contenido diario. De quienes hacen vlogmas. En diciembre. Así que. Eso. Estamos en contacto. Les dejo un tremendo abrazo. Nos vemos pronto. Y. Que pasen unas lindas fiestas. Celebren. Estén en paz. Reciban. Amor. Entreguen amor. Y que. Pasen un fin de año. Tranquilos. Sin ningún. Sin ningún. Incidente. Por ahí en medio. Les deseo. Les deseo. Lo mejor. Chao. Chao.